Pero, mentalmente, la cabeza te hace ver muchas cosas diferentes. ¿Cómo? ¿Cuánta gente muere? ¿Y por qué estoy acá yo? Bueno, nosotros, las personas adultas, sobre todo, ¿no? Yo andaba por las calles del centro de Lima, ¿no? Sin nada en el bolsillo. Bueno, yo miraba a muchos amigos, ¿no? Así, mayores de mí, ¿no? Estaban durmiendo en los parques, ¿no? Prácticamente nos sentíamos, este, como, no sé, abandonados, ¿no? Son los testimonios de don Víctor Sono y don José Arenas, dos adultos mayores de 70 y 65 años, respectivamente, que se hallaban en condición de abandono al inicio de la pandemia. Ellos estaban expuestos en la calle a contraer la COVID-19 hasta que fueron acogidos por el albergue municipal temporal La Casa de Todos. En esta pandemia todos estamos expuestos, pero son especialmente los adultos mayores el grupo de la población más vulnerable. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2017, en el Perú viven cerca de tres millones y medio de adultos mayores que superan los 60 años. De ellos, tres de cada cuatro presentan una enfermedad crónica como cáncer, diabetes, afecciones cardíacas, entre otras, que lo sitúa en una posición de mayor riesgo. La médico especialista en geriatría, Karen Bustamante, nos explica más al respecto. Los adultos mayores son más vulnerables en esta pandemia debido a una inmunosenesencia o un envejecimiento del sistema inmunológico, lo que reduce la eficacia de la respuesta ante cualquier infección. Además, hay una carga de enfermedad o las enfermedades crónicas que se tienen de fondo también juegan un rol muy importante. Estos dos factores son claves para aumentar la vulnerabilidad del adulto mayor. La Defensoría del Pueblo informó que en abril de este año, de las primeras 484 personas que fallecieron por la COVID-19, 326 tenían más de 60 años. Esto obliga a los hogares que cuentan entre sus miembros con adultos mayores a tomar medidas para proteger su salud. La doctora Karen Bustamante detalla. Las medidas sanitarias de prevención deben de basarse en una correcta alimentación, consumir cereales andinos como la cañigua, antioxidantes que están en las frutas, en las verduras, haciendo énfasis en consumir quercetín y resveratrol que los tenemos en los ajos, en la cebolla, el kion, la cúrcuma. Hay que mantener siempre los ambientes bien iluminados y ventilados, manejar correctamente las enfermedades que se tienen de fondo y hay que suplementar en ciertos casos con vitamina D, vitamina C y zinc. Estas acciones que buscan protegerlos ante un enemigo invisible como la COVID-19 deben adoptarse en casa y en lugares de acogida como el albergue donde viven actualmente don Víctor Sono y don José Arenas para que no se repitan situaciones preocupantes como la reportada por la Defensoría del Pueblo que, a fines de abril, advirtió que de 146 centros de atención residencial para adultos mayores en el país, en 90 se carecía de protocolos frente a eventuales contagios del nuevo coronavirus. Pero las medidas sanitarias deben ir acompañadas del soporte emocional que los adultos mayores necesitan en este momento en que se sienten más frágiles que nunca y que deben recibir del círculo familiar o del entorno en el que se encuentran. Así lo dice la psicóloga Rachel Watson. Los adultos mayores por varias razones pueden estar experimentando emociones intensas desagradables como la ansiedad, la tristeza y la cólera durante esta pandemia. Hay que enseñarles técnicas de auto calmado acordes a su edad para que aprendan a bajar la intensidad de estas emociones desagradables, pero al mismo tiempo hay que darles alternativas saludables de actividades que les gusten hacer y puedan disfrutarlas. La actividad física, de acuerdo también a sus posibilidades, es un buen aliado para hacerlos sentir mejor. Bailar con ellos, por ejemplo, ayuda muchísimo. También es importante como familia recordar que somos la fuente de compañía y cariño. Hay que procurar interactuar con ellos, conversar, valorar lo que aportan a la familia. Asimismo, indica que esta pandemia, en que se pasa mucho más tiempo con las personas mayores de casa, debe servir para fortalecer los vínculos afectivos y si el adulto mayor está solo en otro lugar, como un centro de reposo, estar al pendiente sobre su situación y mantener la comunicación con ellos permanentemente. y la gente se va a laudate baja y es un tetanmo de renta. Haya Panっていう zona de separación y si se va a las situaciones. Quítdriven.